¡Adiós, chicos! Bienvenidos a otro video en mi canal. Soy Vivi y esto es Caminos Asiáticos. El día de hoy, como dice en este hermoso título, me van a acompañar a hacer una locura porque tengo una pequeña crisis existencial casi siempre en esta fecha. Y esta crisis siempre me toca, o ya estoy acostumbrada a superarla con mi pelo. Esta vez solamente que no ocuparé tijeras porque no me voy a cortar el pelo ya que lo tengo muy cortito acá abajo y me lo cortaron en el verano así. Sino que vamos a cambiarle el estilo a mi pelo y vamos a sorprender a mis amigos y a mi familia. Así que sin nada más que decir, ¡acompáñenme! Bueno, les quería explicar un poquito por qué estoy tan ronca. Es porque he estado cuatro días ya en cama. Estoy resfriada, no es nada más fuera de lo normal, sino que es solamente un resfriado de estación que como mis defensas son tan bajas por no comer frutas, así que tienen que comer frutas, tengo las defensas muy bajas y entonces me pillan muy desprevenidas las enfermedades de los virus. Eso me pasó por el hecho de que mi hija estaba resfriada y yo, como dormimos juntas, también me resfrié. Y los colores son... Como están blancos y negros, no los van a ver, así que... Así que esperen el resultado, véanlo hasta el final. Lo primero que me voy a colocar en el pelo es un decolorante. Ese sí lo pueden ver porque es para que tome más el color. Ahí está esta marca. Y le pedí a mi mamá un pequeño favor, que era que me tomara el pelo a lo que yo me quiero pintar, que va a ser de aquí a abajo. Entonces cuando yo me tome el pelo se me va a ver la mitad de colores. Así que el resto lo voy a hacer en el baño y les voy a mostrar después el proceso. Bueno, así que todo el resultado no me tomó tanto como yo esperaba, pero bueno, algo es sano. Se va a notar el cambio del color, así que... Me voy a enjuagar el pelo, me voy a bañar y les muestro el resultado de esta decoración. De coloración, ¿verdad? Así que nos vemos después. Bueno, ya me bañé, así que... Así quedó. No me tomó demasiado. Bueno, como yo esperaba. Y sí, los mentores del frente me quedaron algo así. Así que ahora vamos a aplicar el otro tinte, ya que ya tengo el pelo seco. Así que vamos a aplicar el otro tinte y vemos el resultado final. Bueno amigos, ya me puse el tinte del color. Si logran ver ahí por alguna diferencia, no les quiero mostrar mis manos porque me quedaron espantosamente feas. Parezco a un dibujo animado. Bueno, si logro pillar la foto, va a parecer feas. Pero no se nota mucho, mucho, así a las leguas. Pero ya. Bueno, van a aparecer mis manos. No se rían. Y mis orejas quedaron pintadas, pero ahí se puede divisar. Me quedaron moraditos. Aún está el pelo un poco húmedo. Me lo tengo que secar bien. Y sí, así me quedaron las manos. Bueno, así que veamos mañana si el resultado era el que yo pensaba. No el de mis orejas, pero sí el de mi pelo. Así que cualquier cosa voy a estar subiendo fotos a mi Instagram del nuevo cambio de pelo. Y estaré subiendo mucho contenido ahí. Igual que en TikTok. Por ahí van a aparecer mis redes sociales para que vayan a seguirlas. Y bueno, eso ha sido el video del día de hoy, amigos. Sí, fue un fiasco. Porque siempre me he pintado el pelo sola, pero esta vez quise intentar con un color nuevo. Y no pensé que iba a quedar con las manos así. Todo pasa porque los guantes me quedan grandes y se me salieron. Así que si les gustó el video del día de hoy, déjenme un like, activen la campanita y acuérdense de suscribirse para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!